Con la sabrosura, con pieza morena, mueve la cintura, a mí me gusta ver, con la sabrosura, con pieza morena, mueve la cintura, y a mí me gusta ver, su de mi cabeza, tomando la cintura, y oque la cabeza, a mí me gusta ver, su de mi cabeza, otra mano a la cintura, y oque la cabeza. Cuando llega al baile, llama la atención, y en el escenario, ella se roba el show, baila con su estilo, como figurín, por eso es que yo digo que esta negra tiene swing. ¡Gracias! Baila con su estilo, como figurín, por eso es que yo digo que esta negra tiene swing, y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo swing, y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo swing, Rafa, pero que swing, y no me la voy, mamito. ¡Gracias! 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 Con este aire, no por qué. Ok. Ahí tienen esas chanclas. Ok ahora. Está. No. 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 Tampariration. Wow. Internal temperature too high.